Como parte de las medidas implementadas ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, la Secretaría de Educación de Chigapas pone a disposición de estudiantes, docentes, madres y padres de familia los cuadernillos de repaso, una alternativa educativa y metodológica que les permitirá realizar los ejercicios y actividades autogestivas variadas y seleccionadas del ciclo escolar 2019-2020, con los que podrán realimentar los aprendizajes esperados de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, podrán acceder a los cuadernillos de repaso a través de la página oficial www.educacionchigapas.gov.mx y en sus redes sociales, al darle clic aquí los va a redireccionar a los cuadernillos de repaso de preescolar, donde van a poder descargar el de primero, el de segundo y el de tercero, en el caso de primaria, de primero a sexto grado y en el caso de secundaria, telesecundaria, de primero a tercer grado. Ahora corresponde que yo les comparta el cuadernillo de repaso escolar de segundo grado de educación primaria. También contiene las palabras de bienvenida de la maestra Rosay de Domínguez Ochoa e iniciamos con la asignatura de español, con actividades autogestivas, autoadministrables, que el alumno no necesita del apoyo del padre de familia, ya que los conceptos vienen al principio de cada actividad. Matemáticas, por ejemplo aquí está el valor del posicional, viene el concepto y posteriormente viene un ejemplo y luego viene la actividad. Conocimiento del medio, quiero comentarles también que la integración de estas actividades de repaso estuvieron a cargo de la doctora Ana Isabel Vázquez Domínguez y del maestro Joan Roberto Hernández Jiménez. En la descripción del video les dejaré los enlaces de la página de Secretaría de Educación y un enlace de Google Drive para que lo descarguen donde ustedes consideren pertinente.